Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya llegó el programa más esperado de toda la semana, Terrazas Kids, ¿sí? Tu cita es con nosotros a las 3 de la tarde, como siempre todos los sábados, ¿sí? Muy bien, este es un programa netamente familiar, dedicada para los chicos y para los grandes. Muy bien, vamos a darles un minutito para que puedan entrar en línea, ¿sí? Para que puedan conectarse con la plataforma del Club Terrazas. Bienvenidos, terracinos y público en general. Ya estamos acá. Muy bien. No olviden que estamos en la época de la primavera, así que todos los amantes de la naturaleza pueden sembrar plantitas, pueden hacer que sus plantas florezcan, ¿ok? Muy bien. Pueden mejorar sus jardines, ¿sí? Muy bien. Pasear por los parques. ¡Bien! Muy bien. Hoy día vamos a celebrar el cumpleaños nada más y nada menos que de Marito, Marito Granados. ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, Marito! ¡Feliz cumpleaños! Acá todos están felices. Les comento que todos les dan la bienvenida. A todos los que están viendo el programa les damos una bienvenida. Yo que soy el Capitán Eric, el Dr. Frankie. Está ahí que en un momento los llamo y se los presento. Y la rana René. Les da la bienvenida a todos ustedes con todo nuestro corazón. Así que llamamos al Dr. Frankie. Está ahí. Mientras yo voy a buscar a la rana René. ¡Dr. Frankie! ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Aquí, bueno, ya terminé la reparación de la máquina del tiempo. Les cuento. Y bueno, ahorita yo estoy con mi analizador termodinámico. Que me sirve para detectar cuántas personas hay en un lugar. O cuántas fuentes de calor hay en un espacio. Acá yo detecto un promedio de 20 personas, 20 seres que están en este lugar. Bueno, ¿saben quiénes son? Son el elenco de Terrazas King. Todos los animalitos. Nosotros, el Capitán Eric y yo. Y la vaquita, Berlín. Todos los personajes aparecen aquí en este elenco. Está ahí. Bueno, y este aparato también tiene otra función. Me ayudó a reparar mis otros aparatitos. Vamos a llamar a la Renita. ¿Qué les parece? Uno, dos, tres. ¡René! ¡Yeah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están, chicos y grandes? ¿Cómo están todos? Hola, Dr. Frankie. Hola, Renita. ¿Cómo estás? ¡Yeah! Hoy día estamos de cumpleaños. ¿Sí o no, Marito? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! Estamos de cumpleaños. ¡Yeah! Vamos a comer torta. ¿Sí o no, Dr. Frankie? ¡Mucha torta! ¡Sí! ¡Sí! Un saludo enorme. Mira, aquí yo veo a Rosita, Olivia, Alessandro, Camila. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Marito? Aquí también la veo a Dasha. ¡Hola, Dashita! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Aquí más veo aquí a Daphne y Rodrigo. ¡Exacto también! ¡Hola, Daphne! ¡Hola, Rodrigo! ¡Alvarito! ¡Hola, Alvarito! ¡Yeah! ¡También veo a Kiki! ¡Hola, Kikita! ¡Está Victoria María y Arturito! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Ellos están desde Honduras, Dr. Frankie! ¡Claro, mira! ¿Hasta dónde llegamos? ¡Qué bonito! ¡Sí, qué bonito! Está la niña Elvita también, la niña Dulce. ¡Sí! Bueno, yo mando un saludo especial a Sofía, a Lucía y a Livia, que nos ven los domingos, porque no pueden los sábados, están haciendo sus cositas, otras cosas, pero después nos sintonizan. Un abrazo para ellas, un besito grande para que sigan viendo el show. También está Cafabri, Brenda, Mariana. ¡Sí! Ellos siempre se conectan también. ¡Sí, doctor! ¡Yo las veo! ¡Las puedo ver! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Voy a buscar al Capitán Eric! ¡Sí, claro! Vamos a seguir con el show, chicos. ¿Qué les parece si empezamos bailando y cantando? ¡Muy bien, chicos! ¡Yeah! ¡Muy bien! Una bienvenida enorme para todos los chicos que están en línea. ¡Míralo a Dafne y a Rodeo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Alvarito, eso! ¡Marito Granado, que hoy día celebramos su cumpleaños! ¡Yeah! ¡Alessandro, Camila, Rosita, Olivia, la niña Mimi, la niña Coquita, eso! ¡Julie, María Aranda, qué lindas las pequeñitas! ¡Pilar, Claudita, eso! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a todos! ¡El niño Javier! ¡El niño Javiercito, muy bien! ¡Bienvenido siempre! ¡Eso! ¡Marianita, Marianita! ¡Yeah! ¡Muy bien, vamos a empezar a cantar y a bailar! ¿Qué les parece si empezamos con lo que estamos ahora? ¿En qué época estamos ahora? ¡De la primavera, sí! ¡Y vamos a darle con la música! ¿Listos? ¡Música, maestro! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡La primavera brinda con sus dolores! ¡Prima, prima, primavera! ¡Brilla y crecen las flores! ¡Prima, prima, primavera! ¡Brilla y todo florece! ¡Prima, prima, primavera! Brilla y todo resplandece, de impacentable manera Ay, qué linda esta estación, como ríe el corazón Todo se ilumina y brilla más Ay, qué lindo está el jardín, verde, blanco y canín Cómo crece y crece ese jazmín Una mariposa, buen señor, un hierro y una flor Las vecinas saludan al verme pasar, juntos nos ponemos a cantar Brima, brilla con sus colores, brima, 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 brima Brilla y crecen las flores, brima, 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 brima Brilla y todo florece, brima, 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 brima Brilla y todo resplandece, brima, 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 brima Ay, qué linda esta estación, como ríe el corazón Todo se ilumina y brilla más Ay, qué lindo está el jardín, verde, blanco y canín Cómo crece y crece ese jazmín Una mariposa, buen señor, un hierro y una flor Me saludan al verme pasar, juntos nos ponemos a cantar Primavera brilla con sus colores, brima, 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 brima Brilla y crecen las flores, brima, 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 brima Brilla y todo florece, brima, 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 brima Brimavera brima, brima, brima Brima, 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 brima Brimavera brima, 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 brima Brima, 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 brima Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover las piernas sin parar un momento A mover las piernas sin parar un momento Los pies, los pies, y ahora las piernas ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover la cola sin parar un momento A mover la cola sin parar un momento Los pies, las piernas, y ahora las piernas ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los brazos sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, y ahora los brazos ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos Y ahora la cabeza ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover el cuerpo sin parar un momento A mover el cuerpo sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza Y ahora el cuerpo ¡Hey! Así a mover el cuerpo a todos ¡A bailar! 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 Oh, oh, oh Ya me has que iré, pido Solo baila, baila Prende el lumbino Prende, oh, oh, oh Prende como te pido Solo baila, baila Todo necesita el trigo lleno Que este me llamo te puede guardar Soy romano, soy de ti un par Mira que vacila que ofrece A chiquitá, a chiquitá A chiquitá, a chiquitá, a chiquitá Prende el lumbino Prende, oh, oh Y ya me has que iré, pido Solo baila, baila Ay, chiquitá, a chiquitá A chiquitá, a chiquitá, a chiquitá Prende el lumbino Que va, que va, que va de bailar Y lo que digo es que no puedo No puedo, no puedo bailar Prende el lumbino Prende, oh, oh, oh Y ya me has que iré, pido Solo baila, baila Prende el lumbino Prende, oh, oh, oh Prende el lumbino Como te digo Solo baila, baila Así, 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 así Prende el lumbino Prende, oh, 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 oh Y ya me has que iré, pido Solo baila, baila Prende el lumbino Así, así, así Como me gusta moverme así Así, así, así Como me gusta moverme así La canción del amigo Ya se la perdieron Rapidísimo Muy bien Seguimos con la música Ahorita empezamos Van agregando sus gargantas Vamos a tratar de cuidarse Mi perechito Lo bailo suavecito Y solo baila Verás que es bien bonito Mi perechito Lo bailo suavecito Si tú lo bailas Verás que es bien bonito Lo bailan guachito Merechito bonito Lo toca paquitos Merechito bonito Lo bailan mis amigos Merechito bonito Jivalén no hay Tocaman Merechito 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 Mi merenguito, mi merenguito, mi merenguito Mi merenguito, yo bailo suavecito Si tú lo bailas, veas que sí es bonito Mi merenguito, yo bailo suavecito Si tú lo bailas, veas que sí es bonito Lo bailan pasito, me quito bonito Lo bota pasito, me quito bonito Lo baila que está vivo, me quito bonito Lo baila todo el supo, me quito bonito Me merenguito, me merenguito ¡Suscríbete al canal! 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 mano, mira, 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 a ver, desapareció, que te pareció, muy interesante, yo quiero aprender como fue eso, vamos a explicar entonces como se hace esta magia, para esta magia como digo, necesitamos la varita mágica, las palabras mágicas, una moneda, una mesa y a la mesa le tienes que pegar una bolsita atrás, mira, ahí está la bolsa, ya, y el secreto está en cómo mueves tu mano, pones la moneda encima, más o menos a la altura de tu palma de tu mano, desde el borde hasta, más o menos a la mitad de la palma, y al mover tu mano de derecha, izquierda, vas bajando la moneda, sin que se den cuenta, y la tiras en la bolsita, oh, voy a buscar mi moneda en este momento, que les pareció la magia, interesante, si, chicos, pues entonces, que les parece si llamamos al Capitán Eri, para bailar, la música, de la magia, Capitán Eri, vamos a cantar y a bailar la magia, y de ahí vamos a cantar, preparamos nuestras gargantas para cantar el Happy Verde Amarito, si, muy bien, entonces nos vamos con la música, la canción de la magia, la magia es increíble, nada es imposible, te vas a sorprender, la magia es fabulosa, es maravillosa, todo puede suceder, con hechizos, con encantamientos, todo mago está contento, con un mágico talismán, muchas cosas sucederán, y si te quieres divertir, tantos trucos vas a descubrir, puedes hacer desaparecer, lo que tú quieras vas a ver, la magia es increíble, nada es imposible, te vas a sorprender, la magia es fabulosa, es maravillosa, todo puede suceder, la magia es increíble, nada es imposible, te vas a sorprender, la magia es fabulosa, la magia es fabulosa, es maravillosa, todo puede suceder. Muy bien, ahora sí, ahora sí, que nos traigan todo lo necesario para cantar el Happy Verde Amarito, que les parece, si, ya estamos listos, a ver, aquí está Pablito, Pablito ya está en línea, muy bien, hola Pablito, aquí está la niña Coquita, aquí está el niño Javier, está con Daphne y Rodrigo, muy bien, está Victoria María, eso, ya están todos presentes para el cumpleaños de Marito, míralo, míralo, muy bien, la niña Gisela, también ella estuvo de cumpleaños ayer, el merenguito, muy bien, aquí está su abu, Gladys, Gladysita es la abu de Mario, así que todos están contentos, todos están presentes, mira, Marianita que es la tía de Mario, la niña Juli, eso, excelente, muy bien, Capitán, ¿de qué nos parece si empezamos a estar? Sí, por supuesto, acá está Fanny, esa Fannycita, está con su nietecito, muy bien, Happy Verde? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday marito, happy birthday to you. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumpla felices, que los cumpla felices. Y que los cumpla felices, que los cumpla felices, que los cumpla felices. Y la visita está feliz, feliz por el cumpleaños de marito, eso. Acá está Moniquita, hola Monius, cómo está la niña Monius, qué lindo bailar, dice la niña mimita. Bravo Eric, siempre con todas las canciones, que encanta la decoración de Car, le encanta la decoración de Car, sí, vean la decoración hecha exclusivamente para el cumpleaños de marito, eso. ¡Felicidades a marito de Rosita y Olivia! ¡Yay! A ver, aquí tenemos la primera respuesta de la primera adivinanza. Rosita dice que es un árbol. El niño Ángel también dice que es un árbol. Muy bien. Elizabeth dice que es un árbol. Gisela también dice que es un... ¿Quién? Elizabeth dice que es un árbol. Marcela dice que es un árbol. Muy bien. Aquí está Alessander, Alessander. Keilita te manda muchos saludos, Alessander. Hola, Alessander. Saludos de Capitán Eri, doctor Frank, que está ahí, que ahorita viene con nosotros. Aquí está Rosita, eso. Aquí está Kiki, hola Kikita. Fiorela dice que es un árbol. Javier dice, niño Javier dice que es un árbol. Muy bien. Keilita dice que es un árbol. La niña Yuli dice que es un árbol. Muy bien, chicos. Muy bien, sí. Están adivinando, muy bien. Muy bien, sí. Aquí está el doctor Frank que está ahí, mandando los saludos para todos. Para Victoria María y Arturito. ¿Dónde están ellos? Están en Honduras. ¿Quién está en Indiana? Diana, Gianna María. Nada más y nada menos que Gianna María. Nuestra querida Gianna María está en Indiana. Lucianito que está en Bolivia. Fabri, Brenda, Mariana. Muy bien. Kikita también está por ahí. Pablo y Marcelo. Muy bien. Todos ellos han acudido al cumpleaños de Mario. Eso, muy bien. Quería enseñarles la nueva máquina que he construido. La máquina del doctor Frank. Franky es un analizador interespacial. Por ahora solamente podemos ver el sistema solar. Está el sol. Pero puedo ir a cualquier planeta del sistema solar y ver los planetas. Por ejemplo, vamos a ver... Al planeta, cualquier planeta, doctor Franky. Vamos a ver a Marte, por ejemplo. Aquí está. A ver, Marte. ¡Rayos! ¡Recórchulis, chicos! Salta. Tengo que hacerle unos ajustes, pero... Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Porque está el sol. Ahí está. Vamos a ponerle más iluminación. A ver, un momentito. La pantalla. Hay que ponerle un poquito de... Bueno, esta es la máquina que estuve construyendo. Que luego se las voy a enseñar. Y nos va a permitir viajar por los planetas. Bueno, viajar imaginariamente, virtualmente, a través de la pantalla. Podemos ver cómo está compuesto el planeta, su corteza. Y podemos investigar más. Así que, bueno. La voy a dejar en costado y seguimos con el show. Muy bien. Aquí está Anaí. Anaí, la niña. Anaí. ¡Hola! El niño de Alvarito también está por ahí. ¡Hola, Alvarito! ¡Nuestro amigo! ¡Oye! Acá dice Keilita. Keilita, la niña Mimi, la niña Olivia dicen que es un paraguas. ¿Qué es un paraguas, doctor Frank? ¡Ah! ¡Es la adivinanza! ¿La adivinanza del plato? La adivinanza de lo que parecía el plato. ¡Ah! ¡Era un paraguas! ¡Era un paraguas! ¡Rayos! Yo no entendí nada. ¡Felicitaciones! Muy bien. ¡Ve a buscar al Capitán Eric! Vamos a... Para continuar con el... ¡Capitán Eric! Muy bien. Ya llegué. Otra vez ya estoy por acá. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Ok. Vamos a hacer nuestro baile del planeta para irnos al área mágica, al área del cuento. Esta vez tenemos el cuento de la oveja, el sapo y el elefante. ¿Qué les parece? ¡Sí! Muy bien. Vamos a alinear un poquito nuestro... Ok. Nuestra pantalla que estaba así doblada porque la moneda se había ido por ahí. Muy bien. Seguimos. Ahora sí. Vamos con la música. Vamos con la música. midכשיו. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Contrabo el planeta a cuidar. Con pequeñas cosas puedes empezar. Ardar. Si todos ayudamos, lo poquito que sea, la naturaleza sonreír. A parar las luces cuando no las usamos, cerrar el grifo si los dientes nos lavamos. Los tesoros de la naturaleza nos regalan siempre su belleza, si entre todos al mundo lo cuidamos, es mucho más, podremos disfrutarlo. Te propongo el planeta a cuidar, con pequeñas cosas puedes empezar, si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. No debemos abrojar la basura al suelo, si en el parque estamos los estos usaremos. Un amor florecido nos dará, aire puro para respirar, tendremos sombra para descansar y el paisaje de colores pintará. De profundo el planeta a cuidar, con pequeñas cosas puedes empezar, si todos nos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. De profundo el planeta a cuidar, con pequeñas cosas puedes empezar, si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. Muy bien, ahora le pedimos al doctor Frankie que nos transporte en su máquina transportadora al área de los cuentos. ¿Qué les parece? ¿Fantástico? Sí, muy bien, felicitaciones a todos los que han podido adivinar las adivinanzas. Muy bien, han logrado encontrar la respuesta correcta. Muy bien, vamos a pedir que nos transporten. ¿Listos? ¡Vámonos! Muy bien, estamos viendo. Muy bien. la oveja el sapo y el elefante la oveja daphne el elefante rodrigo y el sapo nico una vez un granjero que estaba en su casa listo para salir al mercado del pueblo estoy listo para salir al mercado debo comprar víveres hola chicos como están mi nombre es mario debo comprar víveres para mi casa así que ahora me voy para el pueblo voy a llevar mis bolsas de tela para así cuidar el planeta y no estar pidiendo bolsas de plástico y también mis botellas descartables para no estar comprando botellas de plástico así que apurado me iré al mercado permiso este granjero en su prisa dejó la puerta de su casa abierta así que daphne la oveja rodrigo el elefante y nico el sapo entraron a la casa a curiosear chicos hola hola chicos como estan yo soy daphne que linda casa miren todo lo que hay de comer hola chicos yo soy uuuu nico y yo soy rodrigo hola nico hola rodrigo ¿cómo están? nos encontramos todos juntos en esta casa si mira lo que hay por acá mmm hay manzanas me encantan chicas a ustedes les gustan las manzanas me encantan las manzanas a mi también me encantan las manzanas mmm ¡Mmm! Chicos, ¿qué les parece si probamos solo una? ¡Eh! Sí, claro que sí. ¿Qué te parece, Nico? Rodrigo, si probamos solamente una manzana. Sí, solamente una, nada más. ¡Cruac, cruac! Sí, me encanta. Probaremos solo una. ¡Mmm! Están deliciosas. Están deliciosas. Chicos, deberían ustedes también probar una. ¡Qué delicia! ¡Qué ricos estas manzanas son! ¡Wow! Al final, terminaron comiéndose dos cajones de manzanas. Y al ver la tercera, dijo, Daphne. Yo creo que unita más no nos haría daño. ¿Qué dices, Rodrigo? ¿Qué dices, Nico? ¿Qué dicen ustedes, chicos? No nos hará mal una manzanita más, ¿no? Sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo que sea una más. Sí, unita nada más. ¡Cruac, cruac! Unita nada más. Entonces, vamos por ellas. Estoy definitivamente de acuerdo. ¡Pero al final se terminaron la tercera caja también! ¡Qué ricas manzanas! ¡Ay! Uno no se cansa de comer estas ricas y deliciosas manzanas. ¡Son deliciosos! ¡Uh! ¡Cruac, cruac! ¡Me encanta comer tantos manzanas! ¡Sí! Definitivamente, Nico y Rodrigo son mis excelentes amigos porque con ellos puedo comer un montón de cosas. Y de pronto, al terminar de comer las manzanas, vieron sobre la mesa que había un jarrón que contenía un jugo de un color que ya reconocía muy bien. ¿Qué es esa jarra, chicos? Mira, Nico, Rodrigo, observen esa jarra. ¡Mmm! Creo que es de jugo de manzana. ¡Qué delicia! ¡Sí! ¡Así es! ¡Es jugo de manzana! ¡Me encanta! ¡Cruac, cruac! ¡Vamos a probar un poquito! ¿Qué les parece? ¡Por supuesto! ¡Definitivamente y totalmente de acuerdo! ¡Cruac, cruac, cruac! Así fue que terminaron el jugo también. Y en eso sintieron... ¡Buya! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Creo que alguien viene! ¡Me voy a esconder! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a pasar ahora? ¡No nos podemos esconder! ¡Yo soy muy grande para esconderme! ¡Cruac, cuac! ¡Yo soy chiquito, pero no hay un lugar para esconderme! ¡Oh! ¡Qué cansado llego! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No puede ser posible! ¡Que se hayan comido todas las manzanas! ¡No nos hagas nada, por favor! ¡No es posible esto! ¡Y el jugo también! ¡No es posible! ¡Yo que iba al pueblo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que han hecho? ¡Creo que los castigaré! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Este jugo y estas manzanas será para dárselos a ustedes durante la semana! ¡No puede ser! ¡Ay, chico! ¿Por qué hicimos esto? ¡Mejor vámonos afuera! ¡No puede ser! Los animales salieron tristes de la casa, arrepentidos por lo que habían hecho y renegando y echándose la culpa unos a otros. Colorín colorado, este, este oveja sapo elefante cuento ha terminado. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el cuento? ¡Mira lo que hicieron los animalitos! Se metieron a la casa del granjero porque la puerta estaba abierta y se comieron manzanas y jugos que el granjero había dejado. A veces no pasa que la mamita deja ir las galletitas y decimos, ¡ay, voy a comer unita! Y al final nos comemos todo y esa galletita no era para comerse en ese momento. O no era tuya. ¡Doctor Frank, que he visto cómo se comieron todas las manzanas! ¡Se la comieron bonita, no! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡Y el jugo también! ¡Y el jugo también! ¡Todo se lo comieron, míralo! ¡Pobre granjero Mario! ¡Mira ese granjero lo que hizo! Bueno, los castigó sin pegarles. ¡Sí, nosotros apoyamos a Marito, sí! ¡Claro! Mario el granjero les quitó por un mes el jugo de manzana y las manzanas que él les había comprado. Bueno, que no había, pero volvería a comprar para darles un día después. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dotor Frank, le comento que acá está Miquela del Cusco! ¡Ay, Miquela, un abrazo! ¡Hola, Miquelita! ¡Y aquí es mi de Chiclayo! ¡Muy bien! ¡De Chiclayo, qué bonito! ¡Sí, desde Chicago están Nico y Emilio! ¡Muy bien! ¡En Chicago! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Honduras está Victoria María y Arturito! ¡Claro! ¡Y en Indiana está Yana María! ¡Sí, así es! ¡Muy bien! ¡Un abrazo, un saludo para ellos! ¡Sigamos! ¡Voy a buscar al Capitán Eric! ¡Claro, sigamos con el show! ¡Para eso necesitamos al Capitán Eric para que nos guíe! ¡Ok, seguimos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Les gustó el cuento de la oveja, el elefante y el sapito? ¡Sí! ¡Muy bueno! Ahora sí, ¿qué les parece si nos acomodamos? Traemos nuestros timones Nos acomodamos en nuestros... En nuestros... Ustedes acomódense en su asiento No se preocupen ¿Sí? Vamos a traer nuestros automóviles ¿Sí? Estamos listos En tres En dos En el auto En el auto feo ¡Ay, casi hoy para atrás! Votemos primera Y Y ¡Paraquinos! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta La torta de Marito Semáforo Esta es la parte más aburrida de la canción Porque tenemos que esperar Está cambiando Rojo Rojo Amarillo Y Verde Rojo Amarillo Y Verde Rojo Amarillo Y Verde El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear Toco la bocina En cualquier esquina Para no hacer ruido Le pongo sordina Su zona de baches y pozos Vamos a saltar Mejor nos ponemos un almacencito en el asiento El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear Atención, atención Sola de curvas El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Entremos al túnel Agállate Agállate Por el túnel pasará La bocina tocará La canción del ti-ti-ti La canción del ta-ta-ta Vamos de paseo En un auto feo Finalmente estamos en la autopista El viajar es un placer El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Muy bien Muy bien Esperemos que sean divertidos en su auto Marito sobre todo Ese Marito Que está cumpliendo años ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños Marito! ¡Feliz cumpleaños! Muy bien Seguimos con la música A ver ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Ya tienen decidido? No se estresen Simplemente ¡Vivan! Sean felices ¿Sí? Es su temporada de juegos Es su temporada de diversión Todos me preguntan ¿Qué es lo que quiero ser? Cuando sea grande Ya lo decidiré Mientras eso llega Me quiero divertir Soñando tantas cosas Me sentiré feliz Presta atención a lo que te digo Porque no sé responder Si tú quisieras estar conmigo Me ayudarás a escoger Yo quiero ser una Y a las estrellas que van Y a las estrellas que van Yo quiero ser a ti ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Nos siete maras hojas! ¡Nos siete maras hojas! ¡Sí! Yo quiero ser engenero Pid ratas a hacer Pid ratas a hacer Y yo quiero ser a mi Ni ¡O! Yo quiero ser la paz por ser ¡Yo quiero ser! ¡Yo quiero ser! Todos me preguntan ¿Qué es lo que quiero ser? Cuando sea grande Ya lo decidiré Presta atención a lo que te digo Porque no sé responder Si tú quisieras cantar conmigo Me ayudarás a escoger Yo quiero ser cantada Para cantar mi canción Para cantar mi canción Yo quiero ser amadita Para pintar la ilusión Para pintar la ilusión Yo quiero ser penero Para curar el dolor Para curar el dolor Yo quiero ser el gran dolor Para crear más amor Para crear más amor Yo quiero ser Yo quiero ser Eso Vamos juntos Yo quiero ser Más de ser Así Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser A mi Yo quiero ser Yo quiero ser Y te miedo A mi Yo quiero ser Tan grande Una vista Yo quiero ser Te miedo Y te doy Yo quiero ser Yo quiero ser Muy bien Muy bien Seguimos con la música Bueno, ya saben todas las fotografías Muy bien Feliz cumpleaños Marito Feliz cumpleaños Pásalo bonito Muy bien A comer torta por favor A comer torta Seguimos con la música Seguimos con la música Que nos parece No creerí Paso el rato Papá Papá No creerí Paso el rato Papá Papá Son, 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 son Suena la estación Al son, son, son En mi corazón Al son, son, son Ella es única Así es la música Escucho una melodía Suena el acompañamiento Se va armando la armonía A tocar los instrumentos Tocándose en la batería Marca el ritmo y el compás Rubio Ricardo toca el bajo Su energía hace tiradas Yo canto con alegría La música es ideal Que vibra en nuestros corazones Con la escala musical Por mi paso la ha sido Papá Papá Por mi paso la ha sido Papá Papá El son, son, son Suena la estación Al son, son, son En mi corazón Al son, son, son Ella es única Así es la música Cada canción tiene un secreto Cada rica una aventura Cada nota una sorpresa Cada coro y su hermosura Como suena la guitarra Que toque al duro rogar un montón Mientras hacemos el coro La canción sigue sonando Yo canto con alegría La música es ideal Que vibra en nuestros corazones Con la escala musical Corre mi paso la ha sido Papá Papá Corre mi paso la ha sido Papá Papá Al son, son, son Suena la estación Al son, son, son En mi corazón Al son, son, son Ella es única Así es la música Al son, son, son Suena la estación Al son, son, son En mi corazón El sol, el sol, el sol, el sol, ella es única, así es la música, todo el tipo al sol ha sido música. Muy bien, muy bien chicos, muy bien. Ahí va, el doctor Frank que está ahí les va a dar una adivinanza más. Como ya todos han podido descifrar y han podido adivinar las respuestas antes de irnos, adivinen esta. Doctor Frank, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer la tercera adivinada. Una señorita, muy aseñorada, lleva sombrero verde, blusa colorada. ¿Qué fruta es? La repito nuevamente. Una señorita, muy aseñorada, lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Qué fruta es? A ver, a ver, a ver, una señorita, muy aseñorada, lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Qué fruta es? Qué interesante, a ver, una señora, es una señora en la playa. Sí, sí o no Capitán Eric. No, creo que una señora en la playa no es. Es una fruta, es una fruta, piensa. Ay, qué difícil. Dame un segundito a Rony, no me dice. Lo veo muy difícil. Acá hay un saludo para el niño Wilmer, el niño Wilmer, hola niño Wilmer. Hola, acá está la niña Silvita, Silvita Díaz, hola, hola. La niña Valeria está con Lala y Fátima. ¡Laya! Está con Laya y Fátima. Andaí está con Alvarito. Un saludo para Andaya y Fátima, muy bien, que se ha encontrado. Acá Erika dice un saludo para Valeria de la Piedra. Mañana es su cumpleaños. Mañana es cumpleaños de Valeria. ¡Ay, doctor Frankie! Saludos para el niño Wilmer, hola, del niño Miller. Acá está Carlita Corrales, Maruja, Parapi. Sí. William Vidal, hola, William. Saludos de la rana, rayada del capitán Eric y del doctor Frankie está ahí. Bienvenidos a todos. Ok, vamos a reiterar los saludos a todos nuestros amiguitos que se han conectado. Marito Granados, Mario Granados, a quien le hemos ganado su cumpleaños. ¡Marito, su cumpleaños! Dafne, Rodrigo, Alvarito, Chiara, Macarena, Brenda y Fabri. ¡Brenda y Fabri! José Carlos. ¡José Carlos! Daniela Cordero. Danielita Cordero, hola, Dani. Fabián y su abrilita Fanny. Fabián, ¡ay, sí! Su abuelita Fanny. Es nuestra abuelita de todos porque es muy linda. Hola, Laya. Hola, Fátima también que están por aquí. Lallita y Fátima, Laya. Rosita, Olivia y la niña Mimi. Rosita, Olivia y la niña Mimi. También Bricky, Briggy, Keila y Camila. Briggy, Keila y Camila. Nicolás, Aldi, Alexander, Sergio. Nicolás, Andy. Nicolás, Andy. Alexander. Alexander y Sergio. Dasha. Dasha. Dasha, Dasha, sí. Diana María desde Indiana. Diana María. Marcelito. Marcelo. Fabiana. Fabianita. Victoria María. Victoria María, nuestra amiguita de Honduras. Arturo. Arturito. Elvita y Dulce. Elvita, Dulce. Guapo desde Honduras. Arturo, papá, también nos está viendo todos, sí. Qué bueno, qué bueno. Luciano desde Bolivia. Lucianito de Bolivia. Fablito. Valeria. Valeria que está con sus amiguitas. Fablito, Valeria. Laya y Fátima. Catar y Sergio. Ah, Catarí. Sí, es la niña Catarí. Sí, es muy deportista ella. Luciana, Sofía y Vivian. Sofía, Luciana. Sofía, Luciana y Vivian. Miquela desde el Cusco. Miquelita del Cusco. Wilmer, Catalina. Wilmer, Catalina. Y siempre se conectan Sofía, Lucía y Olivia. También. Sofía. De los domingos. Sofía. Lucía y Olivia. Lucía y Olivia. Son tres hermanitos. Sofía, Lucía y Olivia. Suena ser pequeñitas, eh. Un abrazo de la rana René. Un abrazo. Un abrazo del Capitán Eric, del Dr. Frankie. Un abrazo para todos. Fabiancito también está. Wilmer. No sé si lo recodije. Fabián y Wilmer. Sí. Juan Carlos se conecta. No sé si hoy día está. Catar y Sergio. Sí. Ahí está. Muy bien. Un saludo para el niño Javier. Para Maruja. También. Ellos entran en línea. La niña Yulisita. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Carlita Corrales. Hola, Carlita. Muy bien. Acá está Fiorelita. Gracias a todos por contactarnos. Ella es mamá de Kiki. Sí, la niña Coquita. Carlita Corrales. Silvia Díaz. Yiselita. Niña Yiselita. Feliz cumpleaños también para la niña Yiselita que está de onomástico. Ah, sí. Muy bien. Un saludito. Voy a buscar al Capitán Eric. Yo me despido con muchos abrazos. Muchos besos. Muchas gracias por estar en línea. Gracias a todos. Feliz cumpleaños Marito. Y feliz cumpleaños a qué. A Valeria. A Valeria. 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 Valeria cumpleaños mañana. Así que le vamos a cantar el Happy Birthday el próximo sábado. No se la pierdan. Sí. Feliz cumpleaños también a la niña Yiselita. Voy a buscar al Capitán Eric. Ya, aquí estamos. Sí, rápido. Muchas gracias a todos por estar en línea. Ya terminó el programa, así que nosotros nos despedimos. Nos los queremos mucho. Gracias por estar conectados con nosotros. Esperemos que les haya gustado el programa. Y cualquier cosita, cualquier comentario, por favor, háganoslo saber. Cualquier canción que deseen bailar, estamos dispuestos aquí. Y cualquier sugerencia. Claro, la canción me gusta. Sí, cualquier sugerencia para hacer algunas cosas diferentes, también les escuchamos. Y se los deseos cumplidos para nosotros, ¿ok? Si todo lo que quieran, ustedes lo pueden ver en el show, pídanos. Muy bien. Ok, muy bien. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Yay! Nos vemos. Feliz cumpleaños, Marito. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense.